Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Definitivamente sea alabado. Que siempre, Mateo Xenia y Dios, Padre Abel, que siempre os ven animar, que siempre os cojan en agradecido, pues, de que siempre, pues, de actividades, bien realizadas, de la animación, pues, se acercen de, pues, ojalá, pues, que el Fijeroz sienta, pues, a ver, seguir adelante, es para que hagas bien, espiritual, porque el Cetamán Xenia, que es el representante, pues, del Jesucristo, que cada vez, pues, también ha celebrado la Santa Misa. Para eso, en este momento, el Jesucristo, pues, en el transformar, y por el lado de todos los cuerpos, en la ciudad, en la ciudad, en la ciudad, en la ciudad. Gracias.